Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo González y espero que estén muy bien. Soy astrónomo y doctor en física teórica y junto a mi compañero Carlos González, que es experto en geomicrobiología del desierto de Atacama, los invito para este miércoles 17 de marzo a las 17 horas por el canal de Facebook Explora Tarapacá y su canal de YouTube, para que participen con nosotros, donde estaremos discutiendo sobre la búsqueda de vida más allá de la Tierra, donde yo estaré defendiendo la estrategia de búsqueda indirecta de vida a través de planetas extrasolares y Carlos defenderá la postura de la exploración espacial con un mecanismo directo de búsqueda de vida en el sistema solar. ¿Sabías que durante febrero de este año llegaron tres misiones de exploración a Marte buscando vida? Bueno, podrás escuchar de esto y mucho más este 17 de marzo a las 17 horas por las redes sociales de Explora Tarapacá. Puedes ya incluso dejar aquí tus preguntas o hacerlas directamente en vio a la transmisión, que será realizada junto a la Universidad de Atacama, CEDIC, y que a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los esperamos en esta nueva actividad de Ciencia Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!